¿Qué pasa? No te ves bien. Se siente muy bien trabajar con la tierra. Ayuda mucho a olvidarse de los problemas. Ahora estoy moviendo un poco la tierra para que las plantas puedan respirar y así crecerán más rápido. Y darán flores. Confía en mí, ya verás que en verdad ayuda. Dímelo, ¿quieres intentar? ¿Sabes algo? ¿Por qué no? Tratándose de cuestiones del corazón. ¿Qué se puede hacer? Todos pueden amar. Pocos son correspondidos. Y bueno, Furcán la ama. No es solamente Furcán. Natalie también lo ama. No, no estés tan seguro. Sabes muy bien que las apariencias engañan. Y tu mente puede estar engañándote. Pero si yo lo creo, ¿por qué tú no? ¿Crees verdaderamente que Natalie lo ama también? No creo que Furcán mienta. Las cosas cambian bastante cuando está involucrado el corazón. Te sorprendería saber lo que hace la gente estando enamorada. Mienten, dicen una mentira tras otra y terminan creyendo sus mentiras. Pero no entiendo por qué no crees que Natalie y Amea Furcán. ¿Cómo estás tan seguro? No me lo preguntes. Mira, ahí está ella. Pregúntale si te atreves. Pregúntale si te atreves. Le preparé un postre. Me sentí muy mal de que no pudiera probar lo que hice. No se preocupe, en serio, esto no le caerá mal. Digo, lo hice con leche deslactosada y con harina de avena y no de trigo. Coma todo lo que quiera. Yusuf, también te traje a ti. ¿También a mí? Te lo agradezco. Que disfruten. Yo no puedo comer nada ahora. No te hubieras molestado. Bueno, pero al menos debería probarlo. No hace falta. Ya no le insistas, Linda. Ya lo comerá después. Eso no fue muy lindo. Pero si no hice nada malo. Yo no le pedí nada. Sé que tú nunca le pedirás nada a nadie. Hablo de que no fue muy lindo que la rechazaras. En serio, no lo fue. Además, escúchame, ella no ama a Furcán, para que lo sepas. Aquí vamos otra vez. Sí, así es. Y es que si tú sigues siendo tan necio, seguiremos justo así. Tú insistes con que ella ama a Furcán. ¿Crees que te miraría así, si amara a Furcán? Esa mirada en su rostro cuando le dijiste que no comerías. Ella está esforzándose por hacerte feliz. Yo creo que solo intenta compensar lo de su familia. Eso también. Pero no lo hace solo por eso. Sí, algo te puedo asegurar. Es que ella no ama a Furcán. Y si tú no me crees, te sugiero que se lo preguntes. ¿A Nazli? Uh-huh. Es el orgullo. El que no te lo permite. Te sugiero que ya no te atormentes así. Ya. Así es. Es un evento de cumpleaños y estoy planeando que sea algo tierno, pero también algo glamuroso. Quiero que sea en el jardín, que sea aquí en la misma mansión. Sí, lo que estoy buscando es que nos sintamos como en casa, pero también quiero que él se sienta especial. Quiero que sienta que me preocupo por él y que se dé cuenta de que me esforcé mucho. Así es. Que sea algo elegante, pero también que sea algo muy hogareño. Uh-huh. Sí, sí, sí. Justamente quiero eso. ¿De acuerdo? Eso me parece muy bien. Ajá. Entonces te llamaré después para cubrir los detalles. Sí, claro. Te lo agradezco mucho. Adiós. A Murad no le gustan los eventos muy elaborados. ¿Lo sabías? Pero a mí no me conoces, Forkán, porque cuando yo organizo algo, tiene que ser de lo más especial. Claro. Si tú lo dices. Así es, Forkán. Pero tú olvídate de eso. Forkán, te necesito para otra cosa. Mira, quiero que hagas algo para sacar a Murad mañana de la casa. O se arruinará todo. ¿No sabes cómo están las cosas entre nosotros? ¿Cómo haré eso? No tengo idea. Lo sé. ¿Tú sabes lo difícil que ha sido preparar esto? Escúchame bien. Yo no voy a tolerar ningún error, Forkán. ¿Está bien? Así que necesito que me ayudes. Debes hallar otra forma de distraer a Murad. No lo haré, Forkán. Yo sé que tú vas a ayudarme. Estoy segura de que vas a ayudarme, así como yo te he ayudado a ti. Solo te pido este pequeño favor. Por favor. Te lo pido. Está bien. ¡Súper! Déjame enviarte las imágenes. ¿Qué pasa, linda? No te ves bien. El señor Murad no quiso comer ayer y hoy no quiso postre. La verdad, no creo que coma nada. No mientras siga mal del estómago. Es que no creo que ese sea el motivo, Hatice. Conmigo aún sigue enojado. Por eso lo rechazó. Y la verdad, tiene toda la razón. Ya, hija. No creo que sea eso. Es solo su estómago. ¡Mamá! ¿Qué pasa, cariño mío? Hay algo importante que olvidamos. ¿De qué nos olvidamos? Que mi papá mañana cumple años. ¿Cumpleaños de papá? Así es. El cumpleaños de papá es hoy, ¿verdad? Mamá, no me digas que olvidaste cuándo es su cumpleaños. Por supuesto que no lo olvidé, cariño. Sí sé que es mañana. Solamente estaba bromeando contigo. Estaba sorprendida. Creí que lo habías olvidado. Cariño, ¿en serio crees que a tu madre se le olvidaría el cumpleaños de tu padre? De hecho, nosotras estábamos hablando de qué haremos para su cumpleaños. Así es. Eso estábamos pensando las dos. Tú dinos, linda, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo una gran idea. Papá quedará encantado con la sorpresa. ¿Qué cosa? Seguramente papá piensa que mañana le vamos a celebrar su cumpleaños. ¿Y? Pero, en realidad, se lo vamos a celebrar hoy. Por favor, de que si quiere celebrárselo hoy. De acuerdo, hagámoslo. ¡Excelente! ¿Qué está pasando? Hay mucha alegría aquí. ¿De qué sorpresa hablan? Milek, ¿qué crees? No vayas a decírselo a papá. Le haremos una fiesta sorpresa de cumpleaños. ¿Cuándo? Pues hoy. Pero, Zeynep, su cumpleaños es mañana. Por eso, esa es la sorpresa. Claro. ¿Está bien? Bueno.